Domingo de sexagésima, Noé y el diluvio. En el transcurso de la semana que comienza, ofrece la Santa Madre Iglesia nuestra consideración la historia de Noé y el diluvio universal. A pesar de la severidad de sus avisos, no logró recabar Dios la fidelidad y sumisión del linaje humano, y sumisión del linaje humano, se ve forzado a echar mano de un castigo terrible contra este nuevo enemigo. Ha encontrado, sin embargo, un hombre justo y trabará nuevamente en su persona alianza con nosotros. Antes, empero, quiere que nos persuadamos que es dueño soberano, y en el instante por él escogido se anegará al hombre, tan ufano de su ser prestado, bajo las ruinas de su morada terrenal. Estaremos aquí por dentro, como base de las enseñanzas de esa semana, algunas líneas del Génesis, sacadas del oficio de Maitines del día. Génesis Viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todos sus pensamientos y deseos sólo y siempre tendían al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, doliéndose grandemente en su corazón, y dijo, Voy a exterminar al hombre que hice de sobre la faz de la tierra, al hombre, a los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo y perfecto, entre sus contemporáneos y siempre anduvo con Dios. Engendró tres hijos, Sem, Cam y Japheth. La tierra estaba corrompida ante Dios, y llena de toda iniquidad, viendo pues Dios que todo en la tierra era corrupción, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo a Noé, Veo venir el fin de todos, pues la tierra está llena de sus iniquidades, y voy a exterminarlos a ellos con la tierra. La catástrofe que entonces se abatió sobre el linaje humano fue también fruto del pecado, pero hallóse al menos un hombre justo, y él fue quien salvó el mundo de la ruina total, por él y su familia. Después de dignarse a renovar su alianza, permitió Dios ser reproblada la tierra, y los tres hijos de Noé fueron padres de las tres grandes razas que la pueblan. Este es el misterio del oficio durante esta semana. El de la misa que está figurado por el precedente es aún más importante. En el sentido moral, no está sumergida la tierra en un diluvio de vicios y de errores. Menester es ser pueblo de hombres temerosos de Dios como Noé. La palabra de Dios, simiente de vida, hace que nazca esta nueva generación. Y esa palabra de Dios produce a estos hijos de que habla el discípulo amado. Que no son nacidos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de Dios, sino de Dios mismo. Esforcémonos a entrar en esta familia, y, si por ventura somos ya miembros de ella, guardemos mimosamente nuestra dicha. Misa. Se trata estos días de esquivar las olas del diluvio, de buscar asilo en el arca de salvación. Se trata de llegar a ser esa buena tierra en que la semilla da el cinto por uno. Procuremos huir de la cólera futura para no perecer con pecadores, y mostrémonos a vidos de la palabra de Dios, que ilumina y convierte las almas. Misa. Celebrase en Roma la extensión en la Basílica de San Pablo Extramuros, en derredor de la tumba del Doctor de las Naciones, del propagador de la semilla divina, del Padre de tantos pueblos por su predicación. Reúne a sus fieles hoy la iglesia romana. Quieren recordarles que el Señor libró a la tierra con la condición de que se pueble de verdaderos creyentes y adoradores de su nombre. El introito, sacado del libro de los Salmos, implora el socorro del Señor. La raza humana se ve reducida a los últimos extremos. Se ve acabar. Pide a su autor que de nuevo la fecunde. La Santa Madre Iglesia se asocia a este angustioso grito pidiendo al Divino Salvador, multiplique hoy los hijos de la palabra celestial como en los tiempos primitivos. Introito. Levántate. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate y no te alejes para siempre. ¿Por qué te apartas tu cara y te olvidas de nuestra tribulación? Nuestro viente se ha pegado a la tierra. Levántate, Señor, ayúdanos y líbranos. Salmo. Oh Dios, lo oímos con nuestros oídos. Nuestros padres nos lo anunciaron. Gloria al Padre. En la colecta, expresa la Iglesia su confianza en la intercesión de San Pablo, poderoso ministro de la Divina Semilla, que trabajó más que todos los otros en esparsearla entre los sentiles. Oración. Oh Dios, que ves que no confiamos en ninguna acción nuestra, concédenos propicio la gracia de ser protegidos con el patocinio del doctor de las gentes, contra toda adversidad por el Señor. La Epístola es un paso de la Carta del Gran Apóstol, en que, forzado por el honor y eficacia de su ministerio a echar mano de la propia apología contra sus enemigos, nos muestra con cuántos trabajos ha sembrado la Palabra Divina, los varones apostólicos en las eriales de la gentilidad, y operado la generación cristiana. Epístola. Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sufrís con gusto a los necios, siendo vosotros sabios. ¿Por qué lo toleráis si alguien os reduce a servidumbre, si alguien os devora, si alguien os roba, si alguien se engríe, si alguien os hiere en la cara? Lo digo con vergüenza, como si nosotros hubiésemos sido flacos en este punto, pero en lo que otro tuviera osadia, lo digo con locura. También lo tendré yo. Son hebreos. También yo. Son israelitas. También yo. Son raza de Abraham. También yo. Son ministros de Cristo. Hablo como menos sabio, mas lo soy yo. He sufrido más trabajos, más cárceles, azotes sin medida. Frecuentes peligros de muerte. He recibido de los judíos cinco veces cuarenta azotes menos uno. He sido azotado tres veces con varas. He sido apedreado una vez. He estado una noche y un día en lo profundo del mar. He sufrido tres naufragios. He vivido en continuos viajes y en peligros sin cuento. Peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi raza. Peligro de los sentidos. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchas vigilias. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y desnudez. Además de estos males que son exteriores, hay lo que me preocupa cada día. El cuidado de todas las iglesias. Quien enferma y no enfermo yo. Quien se escandaliza y yo no me quemo. Si es necesario gloriarse, yo me gloriaré de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el prefecto de la gente del rey Aretas, custodiaba la ciudad de los damaszenos. Para prenderme y fui descolgado en una cesta por una ventana del muro. Y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, aunque ello no conviene, hablaré también de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años fue arrebatado. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y sé que dicho hombre fue arrebatado. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, al paraíso. Donde oyó palabras secretas, que al hombre no le es lícito decir. De este tal me gloriaré. De mí, en cambio, no me gloriaré nada, si no es de mis enfermedades, aunque siquiera gloriarme. No sería insensato, pues diría la verdad, pero lo dejé. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la magnitud de las revelaciones no me ensorbervezca. Me ha sido dado el aguijón de mi carne, ángel de Satanás, para que me azote, por lo cual he rogado tres veces a Dios que lo alejara de mí. Y él me dijo, pásate mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la enfermedad. Por eso me gloriaré gozoso de mis enfermedades, para que habite en mí la virtud de Cristo. Implora la iglesia en el gradual la ayuda del Señor contra los que se enfrentan a la misión que ha recibido de suscitar por doquier adoradores del verdadero Dios. Esto es un nuevo pueblo. Gradual En medio de las conmociones de la tierra, de esas violentas revoluciones que a veces reproducen las empantosas escenas del diluvio en las naciones en que se desarrollan, pide la iglesia sean exentos de tan grandes catástrofes sus queridos hijos, y que no perezca en ellos la esperanza del mundo. Ese es el fin del tracto que precede al Evangelio. Agitaste, Señor, la tierra y la conturbaste. Sana sus quebraduras, porque se ha movido, para que huyan a la vista del arco, para que sean librados tus elegidos. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como si hubiera reunido una gran muchedumbre, y acudieran de las ciudades a Jesús, dijo por comparación, Salió el que siembra a sembrar su semilla, y mientras sembraba una semilla cayó junto al camino, y fue pisoteada, y los pájaros del cielo la comieron. Y otra cayó sobre piedra, y nacida se secó, porque no tenía jugo. Y otra cayó entre espinas, y nacieron con ella las espinas, que la sofocaron. Y otra cayó en buen terreno, y nacida dio el ciento por uno de fruto. Esto, diciendo, clamaba, el que tenga oídos que escuche. Y le preguntaron sus discípulos qué significaba esta parábola, a los cuales dijo él, A vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios, pero los demás en parábolas, para que, viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La que cayó junto al camino son aquellos que la oyen. Después viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Pues la que cayó sobre la piedra son las que, al escuchar, reciben con gozo la palabra, y éstos no tienen raíces. Creen algún tiempo, pero en el momento de la tentación retroceden. Mas la que cayó entre espinas son los que escucharon, y yéndose son ahogadas por las preocupaciones y riquezas, y placeres de la vida, y no dan fruto. Pero, la que cayó en buen terreno son aquellos que, escuchando la palabra con bueno y óptimo corazón, la retienen y dan fruto con paciencia. Vigilancia y fidelidad. Observa acertadamente San Gregorio Magno que la parábola que acaba de leerse no merece tener explicación, puesto que la sabiduría eterna se encargó de darnos por sí misma la clave de ella. Nos toca a nosotros aprovechar tan preciada enseñanza, y recibir en buena tierra la semilla celestial que nos cae encima. ¿Cuántas veces le hemos dejado hasta hoy pisotear por los viandantes o arrebatar por los pájaros del cielo? ¿Cuántas otras se ha secado encima de la alosa de nuestro corazón, o se ha sofocado en los matorrales de funestas espinas? Escuchábamos la palabra divina. Tenía sus encantos para nosotros, y eso nos tranquilizaba. A menudo la oíamos con gozo y solicito entusiasmo. Pero si por acaso germinaba en nosotros, pronto se paralizaba su desarrollo. En adelante es menester, produzcamos y fructifiquemos, y la fuerza germinativa de la simiente que se nos confía es tal que el divino sembrador espera el ciento por uno. Si la tierra de nuestro corazón es buena, si nos preocupamos de prepararla poniendo a contribución las ayudas que nos brinda la Santa Madre Iglesia, abundante será la cosecha el día en que el Señor, saliendo vencedor de su sepulcro, venga a asociar a sus fieles creyentes a los esplandores de su resurrección. Alentados por esa esperanza y henchidos de confianza en aquel que se digna sembrar de nuevo una tierra, tantos años rebeldes, haz sus cuidados. Cantemos el ofertorio en que, a favor nuestro, pide la iglesia firmeza y perseverancia. Perseverancia, ofertorio, dirige mis pasos por tus caminos para que no vacilen mis pies, inclina tu oído y escucha mis palabras. Glorifica tus misericordias, tú que salvas a los que esperan en ti, Señor, secreta. Haz, Señor, que este sacrificio a ti ofrecido nos vivifique siempre y nos defienda por el Señor. La visita del Señor en el sacramento del amor es el gran medio que fertilizará nuestra alma y la hará fecunda. Por eso mismo, la iglesia nos invita en la antifona de la comunión a acercarnos al altar de Dios. Nuestro corazón recuperará su vigor nativo y florida juventud. Comunión Entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Poscomunión Rogarnos de humildemente, oh Dios omnipotente, hagas que los que tú alimentas con tus sacramentos te sirvan alegremente con sus buenas costumbres por el Señor.